Así es y es que como les había comentado en la mañana se filtró pues precisamente esta información de la cuenta de Instagram de Realities y más básicamente lo que va a estar pasando es que va a estar saliendo tanto Mane como Dania no la verdad es que si nos sorprendió demasiado la noticia en tiempo real se supone que están siendo eliminadas dicen las bellas Mane y Dania ambas ex Shores han sido hasta el momento las últimas eliminadas del reality show les recuerdo que el programa no sale al aire siguen en grabaciones lo que según Telemundo ha determinado el reality más ambicioso de la historia y comenzará el martes 18 de julio aquí revisando obviamente los comentarios mucha gente supone que el Dania salió por temas similares a lo que tuvo precisamente en la casa de los famosos que regresó de Brasil y pues la sacaron salió como a la semana o dos semanas por todo este lío que sucedió este pelito que tuvo con Zapato la verdad es que si fue muy conflictivo el asunto mucha gente se extraña al saber que ni ha empezado y hay spoilers eliminados dicen que van a dejarlos de seguir precisamente con los spoilers mucha gente pregunta por Rafael y por Julia y de cuántos participantes van a quedar eventualmente son 50 los que van a iniciar pero la verdad es que pues yo no le veo mucho futuro mucha de la gente si dice que iba a empezar a disfrutar el programa pero empezaron a colarse los spoilers y es que Dania y Mane son dos de las favoritas entonces pues en una de esas si se hace realidad el spoiler recuerden que no siempre se cumple el spoiler pero pues en una de esas si estaría pues sucediendo y todo esto que les comento en el título Daleida al parecer y yo alcancé a ver información donde pues continúa atacando a Madison de manera indirecta en la entrevista que le hizo una periodista mexicana dice que pues odia por ahí a un par de personas entonces pues la verdad es que mucha gente si se sorprendió precisamente por eso porque pues todo este pelito de Dania que diga todo este pelito de Daleida con Madison y con Pepe muchos ya los está cansando pero pues continúan los dimes y diretes con todo esto de esta Aleida y este Pepe con Madison Aleida tiene que entender que todo fue parte como del negocio incluso lo de Pepe y Son en parte es negocio porque no pueden estar juntos al 100% así como novios de manita sudada entonces pues la verdad es que ustedes me pueden dejar saber en los comentarios que opinan que piensan de Dania y de Mane creen que Dania está saliendo por la misma razón un lío ahí con un hombre al igual que pasó pues desafortunadamente en Big Brother Brasil y pues por otro lado que opinan de todo esto de que solo Mane regresa y Dania no y pues lo del pelito de Daleida y Madison que si no se quieren no se pueden ni ver ni en pintura así que pues gracias por ver mi video yo soy Robstex Madison TV nos vemos mañana me despido que tengas una noche increíble maravillosa me despido cuídense mucho bye bye Mane regresa Mane regresa Mane regresa